Informativo Mundial de las Misiones Salteando un Mandamiento Nathaniel estaba en la iglesia a la que asistía a su familia los domingos y estaba asombrado por la predicación del pastor. El hombre predicaba acerca de los diez mandamientos, pero no leyó el cuarto mandamiento el sábado. Nathaniel siguió cada versículo de su Biblia y al final del servicio fue a interrogar al líder sobre el cuarto mandamiento. El sacerdote respondió que la gente podía adorar cualquier día y que no era importante. Nathaniel se sorprendió, nunca imaginó que algunos de sus mandamientos pudieran ser opcionales. En casa lee el cuarto mandamiento en su Biblia. El texto era muy claro. Acuérdate del día de reposo. Nathaniel comenzó a estudiar más la Biblia para averiguar dónde estaba escrito que podía adorar un día determinado. En oración, Nathaniel encontró el siguiente texto en la Biblia. Porque el que guarda toda la ley, pero ofendida en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2.10 La percepción de que la observancia del sábado era importante para Dios y por lo tanto buscó una iglesia que respetara este mandamiento. Nathaniel se acordó de los adventistas del séptimo día. Sin embargo, no había ninguna iglesia adventista en su ciudad. Luego oró de nuevo, Señor, sé que el séptimo día es muy importante. Haga que los adventistas vengan a mi ciudad. Nathaniel repitió la oración durante varios días y ocho meses después aparecieron un grupo de adventistas. Realizaron reuniones evangelísticas y al final se bautizaron 50 personas, entre ellas Nathaniel. Nathaniel dice que antes de que llegaran los adventistas a su pueblo, Dios ya se había ganado su corazón. Parte de su ofrenda de este trimestre ayudará a expandir la escuela de enfermería y obstetricia en Ghana. Y como estamos en víspera de Navidad, el vídeo de hoy termina así. Esta es una verdadera universidad misionera, donde solo el 30% de los estudiantes son adventistas. Así que, seamos generosos y ¡Feliz Navidad!